¿Será que ya llegaron los de la Fiscalía? Sí, claro, esta es la hora, mire. ¿Qué hacemos? Vaya, distráigalos mientras yo me arreglo, ¿sí? Sí. Bueno, pero... Pero al fin en qué quedamos. Mire, Bernardo, usted... Ellos vienen a reconstruir el expediente, entonces cuéntenle muchas cosas con muchos detalles, desde antes de todo, cuando usted pasa dificultades como contador, todos esos detalles, pero ya sabe, ni una palabra de aquella cosa. ¿Aquella cosa es nuestra caleta? Sí, Bernardo. Y nosotros quedamos que no le íbamos a contar nada a nadie. No, por supuesto, ese es nuestro seguro para la vez. Manicita, ¿y al fin? ¿Qué vamos a hacer con eso de la finca que está a nombre de Santiago? Pues lo que dijimos. O sea, no vamos a contar nada porque es que nadie tiene por qué saber que hay una finca que se llama donde ponen las marranas y que está a nombre de su hijo. Santiago hay que curirlo. Vaya, vaya. No perdamos más tiempo. Vámonos ya. No, 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 un momento, Santiago. Pero entonces, ¿por qué? Si usted cree que Lina no le mandó ese mensaje, ¿qué hace acá? Quería comprobar algo que ahora veo que es cierto. ¿Qué? Su papá me tendió esta trampa. ¿Una trampa por qué? ¿Saben qué? Yo siento que algo malo va a pasar. Tengo un mal presentimiento. Vámonos ya. Sí, después hablamos de eso. Ese día hay, hombre, por Dios. Quíte esa cadena de ahí que necesito pasar, hombre. Señor, aquí no se puede parquear. ¿Cómo no se va a poder? A ver, Chino. Tengo que llegar antes de que le pase algo a la niña. Quíte día hay, a ver, hombre. Dispare, carajo, ¡es una orden! ¡No se debe agarrar, dispare! ¡De la otra es el tránsito! ¡No se debe agarrar, no se debe agarrar, no se debe agarrar, no se debe agarrar! Señor, por Dios. Señor, aquí se enfermó una ambulancia. ¿Una ambulancia? Una ambulancia. Una ambulancia, por favor. ¡Maldito Rogelio Santana! ¡Qué hijo de mierda! Ahora sí va a saber lo que es meterse conmigo. ¡A mí nadie me hace esto! ¡Nadie! Lina, Lina, vayámonos de acá ya. Pero no, por favor. ¿Qué le pasa? ¡Santiago! ¡Santi, mi amor! ¿Puedo hacerle una pregunta, doctor Pacheco? ¿Cómo qué sería? No, es que todavía no he podido entender cómo una persona de su experiencia se dejó enredar por una mujer así. ¿Así? ¿Cómo, doctora? ¿A mí no es una niña muy bien que digamos o no? Usted se equivoca, doctora. Ella era una persona, mejor dicho, era una chica muy buena estudiante, con un futuro promisorio, estaba haciendo un trabajo bastante interesante, iba muy bien y bueno, se dejó enredar por esa gente y pues tengo que reconocerle que era una mujer muy hermosa con un cuerpo espectacular y pues doctora, a mí, a mí nunca se me había acercado a una mujer así y por eso caí. Sí, porque somos humanos, ¿eh? Lo mismo que le pasó a usted con Santiago Puerta, ¿o no? No, no, no. Usted no puede comparar a Santiago Puerta con una mujer de esas. No, es que yo no lo estoy comparando a él. Yo estoy hablando desde el hecho de que usted se metió a establecer una relación que no podía tener y ahora está sufriendo el peso de las consecuencias, o sea, las complicaciones, ¿o no? Santi, Santi, ven, ven. Ven. ¡Un paramédico! ¡Ay, Dios mío, ven! Tenía un chaleco. ¿También? Sí, sí, sí. ¡Esto! Sí, ven. ¡Ojo! Esa mujer, esa mujer no estaba sola, seguramente no estaba sola, no quiero que nos vengan a arrebatar. Por favor, váyase de aquí, es muy peligroso que sigan aquí. Esa mujer tal vez estaba recibiendo órdenes desde algún sitio. Tenía ese manos libres y ese celular prendido. ¿Entienden? Sí. Sí, sí, gracias. No, déjalo, déjalo. No, sí, para mí, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Acordó desde el lugar y que no salga ningún carro, pero ya. ¡Rápido! Aló. Hable. Dios dirá tan mero, yo sé que es usted, calero. Tenga el valor, cobarde. ¡Hable ahora! No, 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 no. Los felicito por la reacción. Esa muchacha estaba tan asustada que hubiera podido ocurrir una matemática. Lo raro es que hubiera estado sola, ¿no? No, no estaba sola. El que la estaba acompañando seguramente al escuchar los disparos salió corriendo. No se notaba que nunca había usado un arma. Estos mafiosos siempre tienen su carne de cañón. Ya, cálmate, por favor, cálmate. Nina, lo importante aquí es que ni tú ni tu hermana hagan cosas que las pongan en peligro. No, yo sé. Yo no puedo seguir siendo tan terca, Santi, cada vez que me veo contigo. Es... Es algo malo, algo horrible pasa. Estoy mucho, mire. Por más que yo necesito estar contigo, por más que quiero hacerlo, voy a luchar hasta el final para lograrlo. En este momento no podemos estar juntos. ¿Dónde estoy? Yo sé. Nina, a mi papá le pasó algo. ¿Qué? Parece que oyó los disparos y le dio un infarto. ¿Cómo así? ¿Mi papá estaba acá? ¿Cómo? Pero, ¿en dónde estaba? Ya sí, a Rogelio, acá. Ya no sé absolutamente nada. Esta mujer ya estaba sentada en su mesa cuando yo llegué al parque. La escuché pidiendo una cantidad de cosas muy raras para desayunar, medio embolatada. Se paró, se acercó a mi mesa, me dijo que no le gustaba desayunar sola y se sentó. Uno nunca termina de aprender en este oficio. Mírenla, podría ser modelo y en lo que terminó. Además se ve que la niña tenía aspiraciones. Les voy a mostrar algo. Miren lo que encontré en la cartera. Estudiaba cuarto año de derecho. ¿Pero por qué tenía un arma? ¿Qué le pasó? ¿Qué quería? No, yo no quería nada. El que quería algo fue la persona que me puso la cita ahí en el café. Pues, Lina puso la cita y llegó. Pero Lina no puso una cita para matarse, doctora. No, yo estoy seguro que Lina vio el mensaje en el celular y al no acordarse si lo había mandado o no por haber estado dopada, quiso cumplirme la cita. ¿Usted todavía cree que fue Rogelio Santana? Si no, ¿quién más, doctora Ventura? Sería demasiada coincidencia que él también hubiera estado ese mismo día en el parque. Él sabía que yo iba a estar ahí, que iba solo. No sabía que iba su hija. Y en cuanto escuchó el disparo y sabiendo que ella estaba ahí, él pensó que le habían pegado a ella y por eso le dio el infarto. A ver, perdón. ¿A quién le dio el infarto? Señor Rogelio Santana. Dios mío, ¿y dónde está? La clínica. Doctora, ¿qué más dijeron del arma? Hoy en día nadie puede estar comprando armas porque sí. Bueno, en balística todavía no me han dado ningún reporte, pero ya voy a averiguar y les cuento. Gracias. Se lo juro, no fue Lina. No se preocupe, Santiago. Si la cita fue una trompa de su suegro, lo vamos a averiguar. ¿Usted quiere que le repita todo? ¿Todo? No, que es artera. No, no, no. A mí me da mucha pena, pero yo ya cumplí con eso. Don Bernardo, nosotros sabemos eso. Pero el tema aquí es que parece que se perdió parte del expediente. Que parece que se perdió parte del expediente, a no que se lo robaron y completico. Más bien, ¿por qué no le dicen al que se lo dejó robar que les cuente todo? Porque se lo debe saber de memoria desde que se lo dejó robar, ¿cierto? De tanto mirarlo, ya se lo debe saber, ¿o no? No, se equivoca porque eso no fue así. Bueno, ¿y yo por qué tengo que responder por eso? No, 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 no. Mire, que cojan al sinvergüenza de ese que lo perdió y lo echen. Sí, porque nosotros vamos a tener que aparte de lo que estamos viviendo, aparte de exponer el pellejo, vienen a decirnos ahora sí, olímpicamente, que se perdió el expediente. No, 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 no. Es que además lo más probable es que lo tenga el ques. Imagínense, ¿y quién va a poner el pecho? ¿Ustedes? No, nosotros. ¿Ah? No, 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 pero ¿qué es esto tan espantoso? Y ahí nosotros de buenas personas confiándoles contamos todo y mire, se lo dejaron robar. Lorenza, por favor. Calme, yo sé que esto va a ser engorroso y va a ser un poco difícil, pero no le estamos pidiendo que vuelva a darnos el expediente completo, solo le estamos pidiendo que nos ayude con ciertos datos. Por favor, ayúdenos con la lista de propiedades del ques, porque no sabemos si se nos ha pasado algún lugar en donde podamos buscarlo. Eso es todo. Pues nosotros siempre hemos sido muy colaboradores, pero ¿quién nos dice que después de decirles otra vez las cosas, salen de acá y les vuelven a robar toda la información? Ah, perdón, ¿me permite en un momento, doctora? Por favor, quiero hablar con usted un segundo. Permiso. ¿Yo por qué tengo que aguantar esta tortura con este par de seres? Ah, doctora, no, yo no tengo por qué estar viviendo esto. ¿Qué es lo que quieren conmigo? A ver, doctor Pacheco, en primer lugar, ellos no tienen ni idea que fue a usted al que le robaron el expediente. Ellos creen que se lo robaron a la fiscalía. Ahora yo le voy a dar un consejo. Deje esa cara, porque se le nota. Y así no nos vamos a poder quitar a Lorenza de encima pidiéndonos plata, o un viaje a Aruba, o otro curso de belleza, o quién sabe qué, para hablar, ¿entiende? Bueno, está bien, está bien. Pero entonces, hable usted, porque yo me estoy poniendo como mal. No me siento bien. No, no hay que seguir. Muy bien, Bernardo, sígase y no nos toca contarles nada más. Y tranquila, tranquila, porque el listado de las propiedades del QES, se lo vamos a dar a Santiago, que ese sí no se deja robar nada. Bueno, pero pilas, pilas, que parece que viene. Sí. Estuvimos discutiendo con el doctor Pacheco su preocupación. Y para que ustedes estén más tranquilos, les vamos a proponer algo. El doctor Pacheco, en pro de que las declaraciones nuevas no se pierdan ni les pase nada, les propone ir a declarar a la fiscalía. ¿Qué les parece? Bueno, pero, ¿qué clase de garantía es esa? Que va a hacer la declaración en el búnker. En el búnker ni se va a perder la declaración ni va a pasar nada. ¿Qué dice? ¿Qué le dije, doctor? Bueno, el arma parece como robada. El dueño la reportó al otro día que se la quitaran. ¿Y eso hace cuánto fue? Tres años. ¿Y el dueño? Era un alemán que trabaja en una multinacional. Pero él está limpio. Su pasado judicial está limpio. El arma fue comprada con todas las de la ley. Así que está descartado como sospechoso. ¿Y de la mujer qué averiguaron? No. En los registros no aparece ninguna persona con ese nombre que haya adquirido ningún tipo de arma. Pero alguien se la tuvo que dar. Eso es un hecho. No sé, en su celular. Aquí no hay, no hay nada más. No hay fotos. Sí, no, no. Hay algo. Aquí encontré esto. Está en el pantalón. Creo que es importante que lo vea. Miren esto. No quiero ser mal pensada, pero es una lista de nombres de hombres, con teléfonos y con unas cantidades. Parece la minicontabilidad de una prepaga. Pues yo voy a ser mucho más mal pensada que usted. ¿Me dicta por favor el número donde dice Armandito Pacheco? 324-5689. Fiscalía General de la Nación, buenas tardes. Unidad de lavado de activos. Patricia, ¿cómo le va? Habla la Fiscal Ventura. Doctora, ¿cómo le va? ¿En qué le puedo ayudar? Necesito que me haga un favor. Sí, dígame nomás. ¿Qué se le ofrece? ¿Usted de casualidad sabe quién es este número? 324-5689. 5689. ¿Está segura? Ok, le agradezco mucho. ¿Se le ofrece algo más, doctora? No, no, gracias. Hablamos luego. Pues, este Armandito Pacheco que aparece en esa lista es nuestro Armando Pacheco. ¿Qué les parece? Laura, ¿lo conoces? No lo puedo creer. Bueno, y si hicieron algo, él no pagó, porque ahí mismo dice que pagó un tal el negro. Ajá. Creo que Armando Pacheco va a tener que explicarnos muchas cosas. Perfecto. Entonces, si no pueden, el jueves, dígame ustedes qué día van a poder... ¡Aló! Disculpen. Doctor Pacheco, que pena interrumpirlo. ¿Cómo está, doctora? ¿En qué le puedo ayudar? Necesito hablar con usted urgentemente. ¿Está en la Fiscalía? No, doctora, estoy en la diligencia de los Bravorkin. ¿Cómo para qué sería? Es algo muy delicado y me gustaría hablarlo con usted personalmente. No, yo apenas terminé voy para la oficina. ¿Pasó algo? Luego le cuento. ¿Sabe qué? ¿Por qué mejor no se viene para acá cuando termine allá? Realmente lo que le tengo que decir es muy, muy importante. Listo, doctora. Allá le llegó. No, entonces, perfecto. Quedemos así. Yo llevo su solicitud mañana a la Fiscalía y les traigo la razón. ¿Les parece? Lo importante aquí es que ustedes estén tranquilos. Doctora, hay algo que yo quiero preguntarle y es... ¿no será que puedo ver a Santiago? Pues sí, yo sé que ustedes no nos dejan salir de aquí, pero él podría venir, ¿no? Digo, si no hay problema. No se preocupe, don Bernardo, que yo misma le voy a decir que pida permiso. No creo que se lo nieguen. Sofía, necesito hablar con usted. Doctor Pacheco, me espera un momento. Hablo con los muchachos. Doctora, lo que pasa es que tengo bastante afán. Me están esperando en medicina legal. ¿Cómo así? ¿No va para la Fiscalía? No. La doctora Ventura me espera en medicina legal. ¿Pasó algo? No sé, voy a mirar. Permiso. ¿Qué dijo? Que ya venía para acá. Pacheco va a tener que explicarnos por qué esta mujer tenía su número de teléfono. ¿Y quién es ese tal negro que le paga las cuentas? Yo estoy completamente seguro de que le salvamos hoy la vida a Lina de que cayera en las manos del que es. ¿Estás seguro de que el que es estaba cerca donde pasó todo? Completamente, doctora. La policía de Río de Janeiro acaba de detectar la reciente presencia de alias del que es en un hotel de esa ciudad. Al momento del allanamiento ya no estaba presente. Horas más tarde llegó información de la región de Manaos, pero nuevamente logró evadir el cerco de las autoridades. El que es está en Brasil, ¿no? Completamente, doctora. Completamente. Estoy completamente seguro. Ese es el juego que más le gusta a ese tipo. A él le gusta hacernos saber que él está lejos para que nosotros bajemos la guardia y el ataque de cerca. Pero créanme, si esta mujer está aquí es porque el que es la puso aquí. Y tenemos que seguir esta pista. ¿El que es? ¿No era Rogelio Santana? Son los dos. Son los dos. Rogelio Santana mandó el mensaje, pero por orden del que es. Ellos dos son socios, créanme. Doctora, si no dígame qué pasa con esas transacciones bancarias. Con la venta de la galería. Es más, usted estaba presente cuando lo agarramos, tratando de hablar por teléfono para entregarme. Y como lo descubrimos, él ya no pudo decir absolutamente nada más. ¡Qué nada! ¿Qué clase de noticiero es este? ¡Hablen, carajo! ¡Hablen! Llega mi chofer, buen carrito. ¡Hablen, carajo! ¡Hablen, carajo! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Hablen, carajo! ¡Hablen! Tranquilo. Tranquilo. Véndase. ¡Hablen! Tranquilo. 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 Bueno, le agradezco mucho. Yo vuelvo a llamar. Gracias. ¿Qué pasó? ¿La encontraron? ¿Qué dijeron? Me dijeron solamente lo que nos pueden decir. Sí, efectivamente hay una mujer, Clemencia de Puerta. El número de cédula coincide con su nombre. Y además en el registro civil aparece como último dato el matrimonio con su papá. ¿Y eso es bueno? Pues claro que sí, o si no, no existiríamos. Bueno, no solamente por eso es buena noticia. Lo que pasa es que si su mamá estuviera muerta, en el registro civil aparecería como último dato que es una persona fallecida. O sea que está viva. Eso parece. Pero si está viva, ¿dónde la buscamos? Bueno, esas van a ser la parte de la policía. Hay archivos de ella para que me digan un dato. También vamos a tener que llamar a Ciudad del Cabo. Bueno, esa fue la última parte donde la vieron, ¿verdad? Sí. Bueno, yo les quiero decir que esto va a ser un proceso largo, no va a ser fácil. Pero yo voy a hacer hasta lo imposible por encontrar a su mamá. Lo prometo. ¿Y si la encontramos, ella también va a tener que venir con nosotros al programa? No, para nada. Pero bueno, si ella aparece y ustedes la quieren ver, van a tener que hacerlo en la fiscalía. Ella no va a poder venir acá. Ay, menos mal, María, sé por qué si la van de la vez, la mata. No nos preocupemos por eso ahora. Preocupémonos por encontrarla primero, ¿no? Encontrarnos la primera. Bueno, voy a dejar este aparato por acá. Cualquier anomalía no duden en avisarnos. Perfecto. ¿Para dónde vas? Quédate quieto. Señor, usted acaba de sufrir un preinfarto. Es mejor que se tome estos medicamentos. Yo no necesito medicamentos. Yo no tengo nada. ¿No, no tienes nada? Tienes la tensión en las nubes. Por favor, te dejas cuidar, ¿sí? Yo no tengo nada, por favor. Solamente me desmayé, nada más. Papá, estás mal. Acéptalo. No me lleves la cámara. Ay, pero calma. No me lleves la cámara. Yo no tengo nada. Aló. Aló. Verónica, soy yo, Santiago. ¿Cómo está todo? Bien, gracias. Ya estamos acá en mi casa. ¿Y Lina? Bien, está ahí con mi papá. Espera, a ver si se la puedo pasar. ¿Bueno? Sí, todavía. Lina. ¿Y Lina? Santiago. Aló. Amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo tu papá? Bien, ya está mejor. Ya llegaron los paramédicos y lo están atendiendo y ya todo está bajo control. Qué raro todo lo que pasó y yo te lo juro que sentía que algo iba a pasar, pero no sabía que era. Yo sé, yo sé. Oye, tú dime, tuviste un presentimiento y por eso fuiste allá. Sí, ya te dije. Sentía que tenía que ir igual. No sé, todo es muy extraño. No sé, ese mensaje que yo te puse. Mira, no entiendo nada. ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Lograron saber quién es? Sí. En sus papeles aparecía el nombre de Laura Aguirre. Decía que era una estudiante de derecho. Pero encontramos una lista muy extraña dentro de su pantalón. ¿Una lista de qué? Sí, como una lista como si fuera una prepago ella. ¿Sabes? Con clientes y cantidades y todo eso. ¿Y alguno de los clientes es alguna persona que conozcamos? Sí. Sí. Llega de ligar. Vamos a ver qué nos dice. ¿Y quién es? No te puedo decir en este momento, amor. Pero hablé para saludarte, para saber cómo estabas. Y para pedirte el favor de que tengas mucho cuidado. Es que no se está pisando los talones, mi vida. No hay que darle una sola oportunidad, ¿me entiendes? Sí, no te preocupes. Yo me voy a cuidar. Te amo. Te llamo, amor. La fiscalía le dio de baja esta mañana durante el operativo. Iba a dispararle a Lina Santana, pero afortunadamente Santiago logró salvarla. Tenía puesto el chaleco antibalas. Pero hay algo que quiero que vea y por eso lo mandé a llamar. ¿Qué cosa? Dentro de su ropa estaba esta lista. Y como verá, ahí están su nombre y su teléfono. ¿Se ve? Armandito Pacheco. 50 horas aproximadamente, paga el negro. ¿Qué es su teléfono? ¿Quiere verla? ¿Quiere verla? ¿Quiere verla? Entonces sí la conoce. Sí la conocía. Laura se llamaba. Era una de las estudiantes de la universidad donde yo trabajo dando seminarios y... estaba haciendo un trabajo, una ponencia sobre el caso que le montamos a Díaz Alqués para... para capturarlo. Yo la estaba ayudando de buena gana. ¿Sí? Y haciendo todo lo posible para que su trabajo fuera un éxito, pero... ella actuó de mala fe. Ella me emborrachó, me dio escopo a la mina. Ella fue la que me robó el expediente. Bueno, ustedes ya saben todo eso, hombre. Y no tengo por qué repetir y... ¿Y por qué se pone así? ¿Se da cuenta, doctora? Es que yo pensaba encontrar a esta mujer y recuperar el expediente y de paso mi dignidad, mi prestigio en la institución. Y ahí está, ahí está ella muerta por zorra. Y yo sin expediente por imbécil, completamente perdido. Nosotros estamos suponiendo que ella trabajaba como prepa. ¿Tiene idea de quién pudo haberla contratado? Pues no, realmente no. Ahí dice que el negro, ¿no? ¿El negro? Déjeme ver la lista, por favor. Bueno, aquí está la linda Jiménez, el negro. No, realmente no. Dígame así. Esta mujer tal vez estaba recibiendo órdenes desde algún sitio. Tenía este mano libre, este celular prendido. ¿Entienden? ¿Aló? A ver, el negro es Carolina. ¿Y usted cómo sabe eso? Pues el teléfono que aparece aquí. Este fue el último número marcado desde el celular de Laura. Yo no sé por qué cogí ese celular e inmediatamente después de los disparos llamé. ¿Y? Y alguien me contestó, pero nadie me quiso hablar. ¿Y entonces cómo sabe que el negro es Kareniña? ¿Por qué quién lo dice? RC. RC puede ser Richard Calero. Jefe del negro. Negro puede ser Kareniña. Todo esto fue una conspiración para robarle a usted el expediente. No cabe la menor duda. Fue así. A ver, Santiago. Lo que usted está diciendo tiene mucha lógica y todo, pero necesitamos pruebas más contundentes que eso. Pero también son inconsidencias demasiado grandes como para pasarlas por alto. Pues si eso es así, me parece muy desagradecido el test, porque finalmente usted fue el único que dijo que él estaba muerto, ¿no? A ver, doctora, usted me trajo hasta acá. Me hizo venir para ensañarse conmigo, por favor. Ya está bien. No, 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 no. Lo traje aquí para que dé explicaciones. Es que usted debió haber pensado muy bien las cosas antes de meterse con una mujer como esta. Pero, por Dios, mírenla. No es fácil rechazar una hembra como ella. Además, era una de las mejores alumnas. Muy inteligente, sabía lo que hablaba. Y nunca se me presentó como prepago. Es más, no tuve que darle dinero para nada. Obvio. Para eso estaba el negro, ¿no? A ver, doctora, pero usted... Está en la que era mi oficina. Tiene el que era mi caso y ahora se quiere perfilar como mi juez. ¿Eso no le pertenece a la veduría, ah? No será mi... Ya, 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 por favor. No vamos a pelear aquí. Nos vamos a distraer de lo que realmente es importante. Por favor, doctores. Es muy lógico el por qué esta mujer quiso engañar al doctor Pacheco. El que necesitaba ese expediente a como diera lugar y por eso la contrató. Para llegar a usted y quitárselo. Ahora lo que realmente tenemos que averiguar es quién fue el interesado en hacer esa cita en el parque. ¿Quién quería que Lina y yo estuviéramos en el mismo sitio al mismo tiempo?